Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a visitar esta casa que se está construyendo acá en Punto Sur estamos en Zapopan, Jalisco, es una casa que está a la venta estamos llevando el proceso constructivo para que vean los avances es un terreno de 7 metros de frente, es igual que el de nosotros según yo 7 de frente, por 19 metros de fondo bastantes planos, aquí la puerta es esta, ¿verdad? aquí abrimos y se va a generar no sé qué, algo aquí no sé, una jardinerita o algo son unas, ¿qué es este? es un IPR sí, con placa con placa, oye, está bueno fíjate, esta es mucho más delgadita esta sí es placa, ¿no? sí más lámina fíjate el cartabón esto nomás es una guía aquí entramos, giramos el baño completo solamente que aquí hubo muchos desfases en estos ejes no hay que dos ejes pero el espacio quedó de muy buen tamaño y los techos son altos, entonces eso también le ayuda a sentirse bueno el espacio ¿qué tendríamos? ¿como un 270? hasta 200 también sí, puede ser que sí y la ventana es bastante amplia, ¿no? te hace sentir que es más grande lo que sí se ve aquí un poquito justo es es esto, ¿no? el movimiento de la puerta con el baño pero el baño quedó de buen tamaño la doble altura del espacio que luego se vuelve triple vean eso la misma escalera, ¿no? con la viga y el espacio este espacio quedó muy amable el PTR, este es el único que si hubiese podido ¿no? le hubiera le hubiera quitado pero, pero bueno si lo vemos del lado positivo es de cuánto? de 6 o menos, ¿no? como de 4 4 no, tengo que decir 3 no, 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 4 4 o 6 no, está muy chiquito espacio de la cocina y y sala comedor orientación sur fíjense cómo ahorita el sol bastante inclinado pero ya es lo último ya ¿qué tal maestro? ¿podemos subirnos? por aquí ¿por esta puede ser carta? ¿si se puede por esta? aquí ya ya estamos dejando la vida ok estos ángulos recámara 1 aquí el closet ¿dónde va? ah, son vestidores es cierto son unos buenos vestidores vestidor regadera y la taza es que todo está aquí adentro lavamanos y el sanitario acá y el vestidor aquí una tira está bien ¿este? ¿como pollo? sí, sí, sí y es que el nivel donde estamos parados el nivel de piso ajá sube que 25 ajá pues es que también ya te ahorras el barandal ¿no? ya no necesitas ponerle pasamanos claro y bueno también un poco el diseño de la ventana una ventanota que también de las cosas que veíamos hay que empezar a proteger siempre las boquillas ya con un piso con mármol para que ya la boquilla ya no te quede nomás del enjarre porque es mucho más fácil que agarre humedad le están aplicando ¿esto qué es? ¿yeso o pasta? yeso ¿ah? recámara 1 recámara 2 este es un closet sencillo no es como la mancha de hecho aquí se ve y solamente es un pulido como lo hacemos nosotros muchas veces ajá por eso se ve así de este lado es el baño de esta otra recámara ajá ah ok esto está bien lavamanos de un lado sanitario del otro regadera al centro no me encantan los quiebres eso sí no me encantan los de 45 grados pero pero funciona la planta ¿a dónde crees que llegue el lobro no sé? no le pega no está más acá ¿el lobro no sé? sí sí se ven como 52 centímetros o sea no pega si traes un si está sentado ahí igual y si te pega pero pues es tu culpa por no haberle puesto seguro buenas tardes sí claro fíjate esto esto me agrada mucho que hagan los cortes o sea mucha gente no lo no lo hacemos a veces ¿sabes? hacerle juntas en los en los hormigones en los firmes para que no reviente porque siempre revienta porque como no se les pone en malla y aunque tuviera malla lo correcto es siempre en un colado hacer sus juntas esta es la recámara principal y se siente muy amplia fíjate aquí tenemos cuatro metros y medio tres ochenta o sea es un espacio muy amplio de recámara ah y el vestidor está separado una franja aquí otra franja acá y quizá también al frente y tiene iluminación una linternilla de iluminación para el para el vestidor funciona bien esto es una práctica muy buena jóvenes pues es que muchos albañiles te dicen Arqui yo prefiero irme hasta abajo y luego le recorto a ponerle la regla y sabes que no lo quieren hacer o sea se les hace más fácil al final también no tiene que ser con las maneras que tiene la gente de hacerlo porque ellos son quienes lo van a hacer es una cosa bien difícil es una cosa bien antes fíjate el baño doble lavamanos allá al fondo ovalín ovalín WC queda escondido cuando abres la puerta que suben la regadera está bonito que la regadera siempre quede como naturalmente en un en un espacio independiente sí es rico eso como su propio espacio más privado y muy amplio ese muro trae como un metro ochenta mira abre tus brazos esa es tu altura ¿cuánto mides? no pues si va a tener un ochenta yo tenía un ochenta y cuatro realmente entonces vamos a ver un poquitito ah pues un ochenta ¿viste? el ojo hizo la internilla ahí arriba perfecta muy bien no se asusten por estas pequeñas grititas siempre sale siempre sale no hay manera de que no sale o sea el enjarre siempre siempre revienta y una buena pintura debe de cubrirlo y esta casa pues está bonito ¿no? tiene un balconcito acá al frente el precio de esta casa va a andar alrededor de los doscientos cincuenta mil dólares alrededor de cinco millones y medio de pesos para las personas que estén interesadas ya pueden empezar a enviar un correo por ahí el constructor no quiere poner el precio final hasta no saber cuánto le va a costar o sea porque él sabe ¿sabes qué? él sabe que que la construcción el precio se sabe hasta hasta que la terminas precios nuevos ¿será que vamos a subir también por acá? sí y nadie se mató esta casa esta casa está buena que tiene ¿ya lo peinó otro? no hay aire para que ahora sí a los jardines adelante échese el moco de gorila porque acabamos de ah está fregón aquí le están poniendo un porcelanato también como el que usamos nosotros tipo madera que aquí fíjate este es un punto importante aquí en las terrazas de azotea el calor ¿verdad? impacta fuerte a los materiales se expanden y se contraen si dejas una junta pequeñita se te va a gritar ajá se te va a gritar y va a empezar a minar el agua por la junta ya le pasó a un amigo entonces muy recomendable que en los pisos de azotea no tengan juntas pequeñas juntas más anchas ¿verdad? para que absorban la contracción ah fíjate estos son todavía más fregones le van a poner ahí silicón a todo esto que es básicamente lo mismo que estábamos viendo abajo con los discos con las juntas del hormigón es el mismo mismo principio ay aquí ustedes están ya impermeabilizando ya impermeabilizaron me imagino ¿no? allá abajo pues este es todo un área de asador cubierta con esta pérgola y aquí está el cuarto de lavado ¿verdad? sí aquí están las lavadoras muy amplio el espacio con un pequeño patio para atender ahí está la instalación del boiler del calentador aquí queda esta terracita para para el tanque bueno instalaciones de aires acondicionados aquí el baño completo para la terraza que está saqueando la fiesta si puedes acceder ahí está el está el puro fregazo como dice mi papá maestros ustedes ya conocen en obra en obra.org es un directorio de obra especialista en construcción para que arquitectos pintores albañiles te registras gratis para que la gente te encuentre luego luego venimos para para que la conozcan es gratis y está bueno porque así te pueden contactar pues te pueden contratar de otros lugares y los registramos porque sí sí está bastante bueno ajá la estamos promoviendo entonces ahí luego les traemos unas playeras también de la de la de la de la de la ah no si vas si decías chivas Simón si no eres bien chivista ya me tenía que ir eres bien chivas excelente genial jóvenes pues ya se la saben pues nos damos la vuelta en estos días otra vez maestro gracias igualmente ya verdad bien niveladita y fíjate por ejemplo también las boquillas luego luego se ve como ya se repararon se mejoraron y ya tienen una buena una buena inclinación hacia adentro no la verdad estas personas construyen bastante bien fíjate también el el digo no es lo más estético del mundo se ve se ve ya como ya lo están contemplando la instalación o sea desde el principio es muy precavido este constructor me agrada sin problemas yo les compraría esta casa luego luego se ve cuando se están haciendo las cosas bien si el famosísimo Concord este espacio aquí esos ingresos de luz esta nomás ahorita está medio movediza si se ve bien esa ventanita tiene buena buena forma nada nada mal y la casa fíjate parece parece grande pero tiene 200 metros también de construcción algo así 200 y poquito entonces también tienen aprovechados los espacios la clave siempre es no tener el cuarto de lavado la planta baja y todo crece todo crece ahí están los detallitos de estos que veías estos son los boteros aquí ya le están dando y fíjate también esto me gusta le pulieron pues casi metro y medio metro sesenta del nivel de tierra para la humedad o sea esto es muchísimo y probablemente utilizaron algún producto como festergral festergral bueno es un producto de fester que se le agrega al cemento y que le da propiedades de impermeabilización entonces tú haces ese pulido le pones festergral te queda fregoncísimo le dieron a todo fíjate como el acabado de una cisterna ya próximamente a la venta acá en Punto Sur jóvenes yo me despido soy el arquitecto Arancota Paredes un gustazo siempre a compartir con ustedes hasta pronto chico 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 e e e e e